En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente Nosotros éramos santos indígenas Ese paraíso, esa situación paradisíaca es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido porque España vino a saquear pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa llena de riquezas que demuestra lo contrario O sea, ¿cuál era la intención de matar a todos los indios y poner dos hospitales? De robarse todo el oro y llenar la iglesia y la compañía de todo el oro que había? España vino a América a reproducirse a generar nuevas Españas a hacer lo que ya me ha gustado bueno un imperio generador Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español y que su propio entendimiento del mundo es diferente Hasta el momento en que los españoles llegan a América cada continente tenía su raza Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo Eso implica una percepción de que todos somos personas que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad La verdad no uniforma La verdad une, que es distinto Algo muy bonito es venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas Hispanoamérica tiene tres figuras femeninas tutelares La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora Isabel la Católica que da la igualdad, la dignidad Y con la Malincia tenemos el puente El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa Y es comprensible El crucero de la iglesia se da a las élites Y los de Atahualpa estaban dentro de la élite social Si son súbditos libres de la corona deben ser bien tratados Isabel fue una mujer muy visionaria A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla Y sin embargo unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo Cuando hablan de los españoles como un otro es un mito porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron se casaron se mestizaron y repoblaron Nosotros los hispanoamericanos e incluyo España nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente palparíamos la realidad de nuestra comunidad Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica que es nuestra casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video